En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? Jesús no es el hijo del carpintero, no es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, no viven aquí todas sus hermanas, entonces ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. El trabajo es considerado en el Antiguo Testamento como un castigo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es uno de los castigos que Dios da al hombre después del pecado original y tras la expulsión del paraíso. Pero nuestro Señor vino a cambiar las cosas y lo mismo que donde había el pecado Él puso la gracia, también transformó el sentido del trabajo. Por supuesto que para mucha gente, por desgracia, hoy el trabajo sigue siendo un castigo. Pienso en los niños tantos que en muchos países están siendo utilizados como mano de obra barata o casi esclava para producir a bajo costo objeto que después nosotros compramos aquí baratos sin saber la historia de lágrimas, de abusos que hay detrás. O otro problema del trabajo es precisamente cuando no hay, eso lo tenemos más cerca. Nosotros seguimos con una elevada tasa de paro y con un trabajo precario para muchos o con unos salarios realmente insuficientes. Hay además trabajos que, aun estando incluso bien pagados, llevan consigo unas condiciones que no son del todo humanas. No siempre por culpa de la empresa, sino muchas veces lo que te hace en la vida imposible son los compañeros o a veces también los horarios, las condiciones. Es decir, el trabajo sigue siendo, o la falta de trabajo sigue siendo hoy para mucha gente una maldición, un castigo, un sufrimiento. Para otros, afortunadamente, no es así. Para otros, el trabajo es una realización. Es sacar de ti todo lo bueno que tienes dentro, es la oportunidad de servir, de ayudar, de ser útil, de incluso, en algunos casos, salvar vidas. Pienso, por ejemplo, en empleos como el de los médicos o el de los bomberos o el de la policía. Por lo tanto, vemos que la realidad del trabajo, como tantas cosas, no quedó con Cristo sanada del todo, porque el pecado original sigue estando ahí, pero sí recibió una bendición. Ahora, aparte de constatar esto, creo que es importante ver el trabajo desde otra perspectiva. Lo ha recordado recientemente el Papa Francisco en su última exhortación apostólica sobre la santidad, Gaudete et Exsultate. Porque ahí habla de que el trabajo es tu camino de santificación. Naturalmente, no solo el trabajo es tu camino de santificación, por ejemplo, puedes hacerte santo, puedes, y es una forma de hacerla difícil, pero puedes hacerlo en una cama de enfermo. Puedes hacerte santo ofreciendo la inutilidad que va muchas veces ligada a la ancianidad, a esa imposibilidad de hacer cosas y a la humildad que necesitas para que te ayuden a ti y te hagan las cosas. Pero el trabajo es una forma, o debe de ser una forma, o debe de ser una forma, un camino para hacernos santos, siempre desde esta perspectiva del servicio. Señor, yo puedo amar, yo debo de amar, ¿cómo tengo que amar? A veces alguno puede pensar que su servicio lo hace en las horas extras, si es que lo hace. Es decir, yo voy a ir a dedicar una mañana a la semana a un comedor de indigentes, una mañana a la semana voy a visitar ancianos en un asilo, o una mañana a la semana voy a visitar enfermos en un hospital, estoy haciendo un servicio social, estoy haciendo algo que me parece noble, meritorio, una mañana a la semana, el que lo hace, que son muy pocos. Y el resto de la semana, tú tienes que hacerte santo, viviendo tu trabajo, del mejor modo en que tú puedas hacerlo. No del mejor modo posible, no tienes por qué pretender ser ni el mejor médico ni el mejor abogado, eso no es nuestro camino. Nuestro camino es que tú intentes ser el mejor médico o abogado o ama de casa que tú puedes ser. Otros lo harán mejor, tienen más cualidades, han recibido mejor formación, pues estupendo. Pero tú tienes que ser el mejor que tú puedes ser, de eso, y tienes que hacerlo no como competencia, no para presumir, sino para servir. Yo creo que este es nuestro camino, el trabajo como camino de santificación, como uno de los elementos de nuestro camino de santificación, repito. Porque hay, por supuesto, otros, la enfermedad, el dolor, incluso el descanso. Es conocida aquella anécdota de Santo Domingo Sabio, aquel niño murió siendo todavía un adolescente que estaba al principio de la familia salesiana y estaba jugando en el recreo del colegio de los salesianos y le preguntó, no sé quién, si Santo, San Juan Bosco o algún profesor, si te tuvieras que morir ahora, ¿tú qué harías? Y él contestó, pues, seguir jugando. Porque yo lo que tengo que hacer es la voluntad de Dios en cada momento presente. Si tengo que ir a trabajar, pues, tengo que hacerlo del mejor modo posible. Si tengo que descansar, tengo que descansar. Y si tengo que divertirme, tengo que divertirme. Siempre con Dios, en Dios y tal y como Dios quiere. Encomendemos hoy, de una forma muy especial, a los que no tienen trabajo, o a los que viven un trabajo, tienen que practicar un trabajo que es inhumano. De pie, por favor. De pie, por favor. De pie, por favor. De pie, por favor.